Vamos a ver, si ya se pusieron de acuerdo, van a ir a Pokémon 2, ¿no? Yo lo conozco desde que estaban planeando hacer el Smash Desde que estaban ante la panza Vamos a ver Dr. Mario Yo sí, ¿cómo la ve? Qué bien que se tardaron, porque se me había olvidado reiniciar los sets Los stocks, vaya Las partidas, pues Ya se tardaron Yip, así es ¿Te trabó las balas? No No, no, no ¿Cómo va Dr. Mario? ¿Cómo viene ese match, chiquitos? ¿Pero de quién? Diría yo, Yoshi Por lo aéreo, más que nada No, como va de arriba Pero igual vamos a ver cómo le va al Joe Vamos a ver Porque puede ser que como Joe, a lo mejor no haya jugado contra un Dr. Mario Y este Dr. Mario a lo mejor ya ha jugado contra un Yoshi, entonces ya se la sabe Sí, fíjate que sí Sí, fíjate que sí De hecho, por lo que vamos, pues sí Un 57% nada mal Sí Sí Sí, Dr. Mario ya la vi Bueno, sí, al menos yo sí La vi el mero día de las madres Saliendo de la school ¿Avengers? No, 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 la de Pikachu Ah, nos dieron unas cartitas Sí, está chido Nos dieron unas cartitas Yo andaba viendo a la de mi mamá andaba Ah, mira, Growlite ¿Sabes qué más? ¿Pero el Pokémon GO? Sí, sí, sí Pero bueno, en lo que volvíamos Ojo, los Downers Los Downers ¿Atinará un Terracero? No No, no, no No se lo permite Y le da un Opsmash Sí, de la NASA Está medio raro el Opsmash de Dr. Mario De repente cuando lo hace No sé para dónde hacer DI Sí, ¿verdad? Porque no sé si Cuando te pega por la parte de atrás Te manda Uy, no le comenzó a llegar No, hombre Creo que si ha sido un Ops Sí llegaba Pero a lo mejor por el miedo De que lo fuese a castigar Joe No lo hizo Es que sí Sí, o sea Tiene menos rango El Opsmash de Mario Sí, pero pues tiene más fuerza para matar Está muy chido Ah, sí Ojo cayendo con el trailer Pensando que iba a pasar por detrás de él Y hacer un backer Pero no Joe, aquí vienen los Downers Vamos a ver si castiga También el Downbeat de Dr. Mario Es demasiado fuerte También para matar Sí, es muy fuerte Mucha prioridad también Entonces probablemente veamos eso Si es que Uy, mira Muy bien El Opsmash Muy bien A mí me aplicó la de Tornado Tornado Y cuando le iba a castigar Así Ya me sé este hombre Es que probablemente Me puedo esperar Que si Si se llega a esperar Un doble salto de Yoshi Le haga un Downbeat Y le quita Le quita el armor Y lo mata Sí, sí, sí Tienes razón Lo está guardando Para eso Para que no se lo espere Sí Ajá Uy, cayendo en el mero Downbeat Uy, el Oper tampoco No me alcanza a pegar Hubiera sido mejor Que fuese por un fair Ahí viene Joe Con los Downbeat A ver si uno de ellos atina Tienen que tener mucho cuidado También hacer más spacing Con los huevillos Sí Oye, el Shield Break No, no se lo permite No, no hubo Porque ya vemos Como Elos Si está spameando bien Sus Paracetamol Sí Es que Este Mandan Se rebotan de una forma Muy curiosa En su campo Uy, no No, todavía no No va a ser suficiente Uy, qué está pasando Enciendieron el No Por Ya la apagaron Obvi, hoy Anda cubriendo mucho De los... Uy, bien castigado Creando presión Para que se tuviera que acercar En esos descuidos Obvi Sí No, no, no Ya me explicaba También cuando estaba entrando así Tú nunca Nunca te quedes Este Parado ahí Recibiendo todo eso Porque este hombre Se acerca Y te Mata Lo aprendí a la mala Lo aprendí a la mala Te ganó Usando tu Pac-Man O tú usando Ness Ness Estaba jugando Ness Nunca le saqué a Pac-Man Bueno, le iba a jugar Pac-Man Pero sí Se fue Dime tú Quiero comer Pero no Al menos no No creo que se me Complique mucho Con Pac Los Mario Los Doctor Mario No Porque los Puedo vintear Los Mario No El Rafita ¿Qué dijiste? No Los Mario Sí La neta Pero los doctores No Los doctores No hacen nada Los doctores No Cualquier mono Que no tenga Proyectiles Que sea de cuerpo Cuerpo Si puedo El Rafita Allí en los comentarios ¿Qué dijiste? Ahora sí Vamos a ver Si yo Quiero pensar Que va a seguir Yoshi No creo que saque Su Roberto El taxi De tres pesos ¿Quién sabe? Igual Si Decía yo Que como quiera Se me hace que la matchup De Rob También la sigue ganando O sea Rob Doctor Mario La creo que la sigue ganando Rob Pero Pues Si Con Con Yoshi Que es como que Con el que mejor le va No creo que le tenga La confianza suficiente Para cambiar a Rob Sí Igual en Battlefield A lo mejor le va mejor A lo mejor Mejor Esperemos que sí Ya 90% Zero to death No 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 Ay no Es que buenos combos Es este Señor Como ya tuviste tus combos Es mi turno Ahora me va a mí Mucho cuidado con esas recoveries altas de Joe No Uy No No Le quedó muy lejos Le grab Como que ya está cachando Que Rob Que rap Que Joe Entra con Las pataditas Sí Oh Hijo Eso Te veo durísimo Eso Demasiado Nada más Lo esperó ahí Baja Concelando Los huevitos Con la Una Uy Los combos Yuki Ah no A shield break No Muy bien No 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 Upper Sí Así es 52% Puede Puede remontar Joe Sí Puede El daño que hace Yoshi es suficiente para Para emparejar Pero pues la La cosa es que Claro que Elo se lo deje Que le permita Exactamente Uy Buenas Buenas patadas Ningún follow Baja No hombre Nair Uy ahí va Ahí va la La Joe Nair Nair Spike Ojo Híjole Cuando lo tiene offstage Es cuando Causa más presión Elo Sí Ojo Bueno Muy bien Ahí se lo atrapó Bien Muy bueno Pero No hombre No No hizo nada Para 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 zafarse De eso No No Viste ese Cabezazo Que ya sabe Que Sí Ya sabe Que va a entrar Así Ojo Bien Estaba leyendo Ahí El Qué Buen Roll Ojo Pensé Que venía La cadena De uppers Pero Mario El doctor También puede Hacer La verdad Sí Y de hecho Es también Un poquito Más peligroso Che Ojo Aquí viene Uy No hombre Qué bueno Si no Si se moría Usado Viva Lía Ay Jesús Si lo están esperando Los dos tirando Golpes de smash A ver Cuál atina Primero Uy Puedo Puedo ver Venir Un up smash Ya de De este De este Cuando Cuando ve A acercarse Yo Y cuando Cuando lo vea De que saltar Cuando lo vea En el mero salto Va a querer hacer Un up smash Yo lo sé Me hace raro Que no haya metido Tornado Buena Sigue vivo Bien Buen día Buen día Si es que No te mandas Uy Ya se murió Ahí está Ahora sí Bien El día de ahí Le salvó a Joe La vida Y le hizo que Ganara la partida Lo bueno Es que Mira Fueron Fueron Dos cosas Que sucedieron Al mero final De que El día de Joe Y el error Del lobby De 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 Sí La verdad es que Está muy parejo Esto No veo a nadie Uno con ventaja Del otro Como que se picó Yo eh Creo que Aquí le tiene más ganada Este Este El Porque ya sabe Cómo se está moviendo Joe Eso sí Pero si Si Joe De que Llega a ver eso O sea De que Ya sabe Que Por ejemplo Ahí Que se está metiendo Mucho con los Downers Y ya no espera Con un golpe Smash Y llega A darse cuenta De eso Y cambiar A lanzar huevos Y spamearle A él A que se acerque Puede tomar Más ventaja Sí Pero ahora Veamos Quienes No me sacó Esta cosa Por fin Yo podré Comentar Inclusive Ya era hora Inclusive Acercarse con Nurse Lo que hace Joe Es spamear El huevo Para Bueno Es que Doctor Mario También tiene Las píldoras Y eso Ajá Suena más rápido Así es Y como Joe No está No está Tan acostumbrado A la matchup De Doctor Mario Pues de Doctor Mario De hecho nadie No Nadie Pero Vamos a ver Si Joe Se puede Zafar Porque Lo que he visto Es que Este Antonio Si Yo Así es Este Antonio Se mueve Muy bien En stage Bueno digamos En Finalization Ajá Porque puede Puede ¿Cómo se dice? Usar Las Penetrales Oh Y el Fer Las píldoras Lo hace muy Muy bien Este Doctor Mario Que tiene El Fer De Ganondorf Ya sé Uy Esperanza Uy No Veo venir Un downer De De Joe Lo veo venir De que sacarse Y un downer Para querer castigarle El escudo Uy Ahí viene Si Pues parece que no Pero para arriba La tiene muy complicada La tiene muy bien Este controlado El stage Este elo Así es Es lo que te digo Encuentra una Una entrada Con las píldoras Siempre hace Las píldoras Osea es bueno No 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 me puedo fijar De eso Es buena Opo No Muy bien La quita Upper Ah Que casting Raúl Buena Pasando por abajo De la píldora Para matarlo 18% Está complicado No podría decir Que lo puede remontar Porque el vector Mario Si mete buen daño Como para matarlo Si ¿Ya se murió? ¿No? No Me encanta como avienta Aguantación Mario El F-Troll De este Ah no es Backtroll Es Backtroll Este es Backtroll Es un huevito algo raro El huevirri No lo castigo Ok Uy bien Fer Uy No se le salta Yo Lo mando para arriba Bien Vamos Está en plan A chingar tu madre Si Si El Backtroll De Dr. Mario Es eso Hay un cobradillo Lo genial de Antonio Es que hace buenos Mixos Demasiado Mixos Exactamente Y pues eso Genera daño Hasta a mi me dan ganas De usarlo ya Muy bien Muy bien Ahorita Estoy viendo que no Uy Está pasando por debajo De las píldoras A Love Smash Si Ya van dos veces No No veo que Está spameando Ahora en esta partida Tanto el downbeat Como lo hace normalmente Si de verdad Oídalo Estoy esperando Engachándose Y no está dejando a Joe Que se acerque con nada 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 Lo está presionando Demasiado Si Aunque Joe También tiene los huevos Pero no sé Por qué No los gusta Claro Ya sé Verdad Más vitaminas Vitamina Pero ahí se los está comiendo Todo Joe Si Buen backer Si No Esa última Esto lo condicionó Pero Si Aparte Este stage Le beneficia demasiado Doctor Mario Aparte que Joe No conoce tanto Pues con Pues la macho Pues Así en general Si 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 Si